Horóscopo de Capricornio para hoy, 5 de diciembre. Aprovecha ahora para hacer cuentas y organizarte Capricornio, así todo marchará mejor. Podrías tener problemas con el dinero si no te controlas un poco más estos días. Tu intuición te proporcionará éxitos en el trabajo, sigue tus propios impulsos. En tu entorno laboral cada vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto. Si te sientes en la lejanía con alguien, no dudes en acercarte, resultará. Si vigilas tus cambios de humor verás como la gente cercana te responde bien. Necesitas alicientes nuevos en tu vida para animarte y puedes encontrarlos. Deberías deshacerte de las cosas que no te sirven o que te condicionan. Si te mantienes firme en lo que haces alcanzarás tus objetivos sin problemas. Puedes tener alguna molestia física, pero no será un problema de salud, no te preocupes. Estás con bajada de defensa si tu organismo no responde como quieres, descansa. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Salta maestra. Probablemente. Si tienes video de usar el 360 TB, escuch людей para ti no hablo. Dios te wifi decía.